aquí traemos uno bueno señores aquí viene uno ahí estamos señores aquí tenemos otros señores, gracias a Dios aquí traemos otros señores, llegaron las mojarritas miren que chula de mojarras señores, se empezaron a alborotar ahí están, ahí están, miren en la pantalla como se miran cuando andan buscando mojarras aquí están gracias no, como 20 metros aquí cae el segundo señores otro bonito aquí viene la primera mojarra señores estas son las que venimos a buscar, miren pura bluegill